Continuamos con cuanto vale el show hoy en Viva la Juventud, el ganador de cada programa pasará directamente a la gran final juvenil, ahí va a ganar 3 millones de... Guillermo es el patrimonio de los venezolanos, nosotros nos sentimos familiares de Guillermo González. Él no se ha ido hoy, él simplemente está con nosotros, vivirá para todos los venezolanos que estén en Venezuela y que estén en cualquier parte del mundo. La muerte de Guillermo Fantástico González fue sentida por la gran comunidad venezolana en el mundo. Familiares y amigos lo recordaron en una emotiva misa en la ciudad donde pasó sus últimos días. Sus roles protagónicos en novelas, en programas desde Crecer con Papá, Viva la Juventud, Cuánto Vale el Show, Guillermo Fantástico, todos esos programas que él supo capitanear fue gracias a su talento. Desde que estaba preso, Guillermo estuvo pendiente de mi situación y cuando puse un pie aquí en España el 18 de noviembre del año 2017, siempre conté con el abrazo cariñoso, solidario, estimulante de Guillermo porque él tenía entre pecho y espalda ese dolor de patria ausente que todos sentimos cuando estamos en el destierro, pero al mismo tiempo su corazón era una antorcha con esa llamarada que nos decía que el camino estaba despejado, estaba alumbrado para regresar a Venezuela. Los que hemos estado acá en el sanatorio en sus despedidas, en sus últimos minutos con nosotros, hemos estado muy tristes, como estarán tristes millones de venezolanos, a quienes Guillermo siempre con su sonrisa, con su simpatía, con su personalidad arrolladora, nos alegró tanto la vida. La generosidad de Guillermo era incomensurable, ayudaba a la gente, ayudaba a muchísima gente sin que se lo pidieran. Nosotros siempre los venezolanos, donde estemos, vamos a guardar el más grato recuerdo de Guillermo, quien fue nuestro amigo, nuestro familiar y un insigne venezolano. En Canarias es prácticamente yo creo tan querido como lo es en Venezuela y hoy ha sido también un día muy doloroso para todos los Canarias. No cabe duda que Guillermo Fantástico González contribuyó con la alegría de millones de venezolanos, transmitiendo siempre las ganas de vivir. Soy Goisea de Arasúa, desde Madrid, para TVB.